El Pleno del Ayuntamiento Este proyecto supone un cambio de modelo de gestión muy importante. Es una inversión fortísima, muy poco usual en los tiempos que corren. Con este cambio de modelo tenemos un sistema energético más eficiente, un San Juan más limpio y mejor. Se trata de una inversión de más de 3 millones de euros a lo largo de los próximos 15 años que contempla tres líneas de actuación. La gestión y optimización de las facturas eléctricas, el mantenimiento y la garantía total de todas las instalaciones y una inversión que contempla la renovación de todas las luminarias, centros de mando y semáforos en San Juan. En total serán unas 3.020 luminarias, de las cuales aproximadamente ya hay un 40% que se han sustituido. El 60% restante antes de verano estará también completado. Con lo cual antes de verano todo lo que es la iluminación de San Juan de Analfarache estará actualizada y adaptada a la normativa. Desde hace bastantes semanas se está realizando la sustitución de estas luminarias en diversas calles del pueblo. Se hará en todas. En algunos casos ha quedado pendiente alguna línea completa o alguna farola suelta que según indica la empresa se debe bien a que se está a la espera del suministro o bien a diversos problemas técnicos que pueden hacer conveniente aplazar alguna sustitución. Se ha optado por un cambio de tecnología pasando del vapor de sodio a LED, mucho más eficiente desde el punto de vista de la iluminación. De hecho se calcula que la reducción de la contaminación lumínica llegará al 98,47% una vez concluido el proceso. También se están cambiando báculos y brazos de farolas y se están renovando los centros de mando. Es posible que hayan notado un cambio en la tonalidad de la iluminación. Este es un efecto lógico que pasará pronto una vez que nos habituemos a la nueva tonalidad. En cualquier caso se ha optado por una temperatura de 3.000 grados Kelvin que es la más parecida a la que se ofrecía con la tecnología anterior. El proyecto de renovación integral de alumbrado público en primer lugar trae consigo desde el origen un ahorro económico en torno al 7% en la factura de la luz. Lo cual extendido a los 15 años de duración supondrá un ahorro de unos 260.000 euros para las arcas municipales. El delegado de Medio Ambiente, Claudio López Rey, recuerda además que se han incluido otras mejoras para el pueblo. Este contrato incorpora mejoras en la iluminación de la muralla, del centro arqueológico y del parque Oset. También se mejorarán el alumbrado semafórico. Desde el inicio de este contrato se ha ofrecido a la ciudadanía un teléfono de atención 24 horas y 365 días al año. Y además se ha incluido este servicio en la línea verde, la app que resuelve incidencias urbanas a petición de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!